La siguiente canción se la quiero cantar a esas mujeres que entregan el corazón y después dicen que no se van a enamorar más nunca cuando llega un patán y les daña el corazón. ¿Dónde están las mujeres fieles? La mujer cuando que dicen que sí, cuando dicen que no. Bueno, esto que dice... A una sola voz, Sábana Larga, que esto es para ustedes. Algo me dice que yo voy a terminar. Yo me enredo contigo. Si me miras me vuelvo a... Ya no sé qué hacer contigo. Mi plan era conocer... Te y yo. Solamente va a salir a... Y ahora me está gustando y no te quedas pasando contigo. Dije que no me ven... Sí, pero no se me parece usted. Y no le esperaba por ningún lugar. Tú me llegaste de sorpresa. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay! ¡Ay, qué! ¡Ay! ¡Ay, qué! 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 Sí, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay.. qué! Si me mira me pongo a, ya no sé qué hacer contigo Mi plan era conocer, solamente para salir Pero me está gustando y no sé qué está pasando contigo Dije que con mi me enamora, pero no se me parece usted Y no le esperaba por ningún lugar Yo quiero que una dama, una señorita cante esta canción Pero la cante toda Yo la escojo, yo la puedo escoger de aquí Déjeme maquinar, la de negro que está allá Ella, ella, tú, tú, yo le voy a pasar el micrófono De aquí para allá, ella, 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 ella Sin pena mi amor, es ella, dale, mi amor, a mí un favor La de negro Y es que no te dejo de pensar Si me mira me pongo a, ya no sé qué hacer contigo Mi plan era conocer, de ella, solamente para salir Lumbia, lumbia, y ahora me está gustando y no sé qué está pasando contigo Dije que con mi me enamora, sí, pero no se me parece usted Yo le esperaba por ningún lugar, tú me llegaste la sorpresa Ay, qué Ay, qué Tú me llegaste la sorpresa Ay, qué Viva la soltería Viva la soltería Fumabulla, se v�a la larga A ver los aplausos por favor ¿Está casado?